MÚSICA 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 ¡Vale! ¡Vale viejo! ¡Arriba! ¡Otra vez, puta madre viejo! ¡Gala! 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 ¡Atención a los asistentes! ¡Gol! ¡Aplausos! ¡Arriba! 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 ¡Mira que se venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Beto! 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 ¡Venga! 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 ¡Luján! ¡Vamos, Chacho! ¡Chacho! ¡Vamos con él, Chacho! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Chacho! ¡Vamos! ¡Luz! Vamos, Chacho! ¡L biof��, chacho! ¡Lić! ¡Atento tome los médicos! ¡Corte, pinta, pinta, pinta! ¡Corte, pinta! ¡Corte, pinta! ¡Vamos, Matri! Lo va a revistar, tranquilo, pero ordenes, 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 eso lo revisan, tranquilo, ordenes, por favor, ordenes. ¡Vamos, Matri!